Vamos a escuchar señores, en este momento vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarrés, quien ya está con nosotros, nuestra psicóloga. Adelante Andrea, buenos días. Bueno, Andrea lo que tuvo que esperar casi llega aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes? De nuevo en República Dominicana. Ay, qué bueno, ya regresaste. Ah, ya está aquí. Qué bueno. Pues mira lo que yo dije, en lo que ella tuvo que esperar llega de Colombia aquí. Buenos días, Andrea. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien. Te fue muy bien para Colombia. Sí, gracias a Dios. Te veo muy feliz. No te guste la sudad, menos. Bien, vamos a hablar con Andrea en el día de hoy de la depresión. ¿Qué es y cómo enfrentarla? Adelante. Bien, quisimos retomar el tema de la depresión primero, porque hace poco fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, la semana pasada. Y segundo, muy importante, porque con todo esto de la situación de la pandemia por COVID-19, tanto los trastornos del estado del ánimo como los trastornos de ansiedad han ido en aumento indiscutiblemente, ¿sí? Todas las autoridades a nivel internacional y nacional han dado voces de alerta frente a esto. Así que es muy importante que hablemos de estos temas hoy más que nunca, porque tenemos que entender que la salud mental y la salud física es uno solo, concepto de salud integral, ¿sí? Si no cuidamos nuestra salud mental, pues asimismo habrá un gran deterioro de nuestra salud física. Así que el tema de la depresión, miren, nosotros en el día a día la palabra depresión la usamos normalmente, ¿sí? La gente dice, ay, estoy deprimida, hoy tengo la depresión. Y no, o sea, cuando usamos la palabra depresión tenemos que hacer la diferencia con la palabra tristeza. Son dos cosas diferentes. Es normal que en un momento, un día, una persona se sienta triste, ¿cierto? Que esté de caída. Eso es normal, ¿sí? Bien sea por alguna situación que esté atravesando en su vida personal, esta misma situación del COVID, el no poder salir, el no compartir, quizás el haber detenido algunos planes que tenía en su vida, puede hacerla sentir triste en un momento. Ahora, cuando ya hablamos de una persistencia en ese decaimiento del estado de ánimo, ¿sí? Ahí dependen las voces de la vida, ¿sí? Si ya llevo más de una semana con este estado persistente y casi todo el día me siento triste, entonces tengo que empezar a encender esas alertas y ojo, las personas que están a mi alrededor también. Importante otra cosa, las personas creen que depresión es igual a una persona que está llorando todo el tiempo. Hay personas que tienen un marcado cuadro depresivo y no lloran. La depresión no es solamente llorar, no, puede ser desánimo, desmotivación, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, aquella persona que ni siquiera está interesante en su arreglo personal, es un buen ejemplo, que ya no le motiva a estudiar, que no le motiva ni siquiera cosas que antes para esa persona era diversión, qué sé yo, le encantaba ver series, ya no quiero ver series, o le encantaba hablar con su mejor amigo, con el ojo, con su pareja, ya no quiere hacerlo, ¿no? Esto es importante. Alteración también en lo que son los ciclos del sueño. Bueno, el insomnio es otro claro síntoma que puede estar marcado, ¿sí? También otras cosas como alteración en el apetito. Puede ser pérdida de apetito o exceso en el apetito. También esa sensación del desánimo, o sea, del desaliento, de no tener energía en el cuerpo, ¿sí? Eso también puede ser otro síntoma. Ahora, hay otras circunstancias de tipo biológico que pueden estar asociados a ese tipo de síntomas, y acá yo insisto mucho. Por ejemplo, secundario otro tipo de enfermedades, como cuando estamos hablando, por ejemplo, de la quimio, las personas que tienen cáncer. Entonces, secundario esto, hay un desánimo, una descontivación, hay alteraciones de tipo bioquímicas que pueden generar esto. Otra cosa muy, muy, pero muy frecuente, problemas en la tiroides. Yo creo que cada vez es más frecuente. Pero si miramos en nuestra familia, prácticamente todos tenemos una persona que tiene problemas de hipotiroidismo, de hipotiroidismo, que tenga un nódulo en su tiroides. Entonces, ¿qué pasa? La tiroides está especialmente relacionada con esta regulación emocional, porque tenemos que recordar que las emociones, ¿verdad? Son básicamente bioquímicos, ¿sí? Que hay en nuestro cuerpo sustancias bioquímicas que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo psicológico? El cómo yo las evidencio. Por eso es supremamente importante, y yo insisto mucho como docente, con mis colegas en formación, siempre trabajar de la mano de los médicos para que podamos determinar si hay una base cardiológica que esté incidiendo en los síntomas que se están presentando. Entonces, allí hay que tener muchísimo cuidado, porque de nada sirve si yo le estoy dando terapias, si esa persona en realidad tiene un problema de tiroides, por ejemplo, de base. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. Recomendaciones. ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo veo que estas personas, o que yo, tengo algunos de estos síntomas que hemos mencionado, y llevo persistentemente más de dos semanas, buscar ayuda profesional. Si los síntomas pueden tener presencia o no, ¿ok?, de deseo de muerte, porque no quiere decir que el que no tenga deseo de muerte, no tenga los pensamientos o tan, o miedo a la muerte, esa es otra, pueden presentarlo o no, ¿ok? Si los síntomas son muy fuertes y ya no se permiten dormir, ya está seriamente implicado el apetito también, es mejor ir directamente a psiquiatría, si son muy severos los síntomas. Si los síntomas son un poco más leves, podemos ir a psicología primero, ¿sí? El psicólogo o la psicóloga realizará la debida evaluación, haciendo uso de los test, porque únicamente con entrevistas no podemos. Necesitamos también el uso de los test y allí hará un diagnóstico en el cual sabrá, ¿verdad?, si remite para trabajar de manera conjunta junto con psiquiatría. Ahora, acá quiero que escuchen esto muy atentamente a las personas. Estos tres veces que nosotros le decimos a la gente, ay, pero ponte a su parte, eso no es nada, a mí también me ha pasado eso y yo me digo, ay, con Dios por delante voy a ser positivo y salgo adelante. No, yo quiero que entiendan que la salud mental es una enfermedad igualita como pasa con las enfermedades físicas. Usted no le dice un diabético, un hipercentenso, una persona con cáncer, ponte a su parte y que sana solamente y no necesitas ir al médico. No, usted claro, tiene que ser positivo, tiene que ponerte a su parte, pero usted necesita ayuda profesional, ¿sí? Entonces, solamente con ponerte a su parte, que es una frase muy común, eso no es nada, no le desmente, es que tú le desmente todo. Así no funciona. Entonces, el llamado principal es, si vemos síntomas persistentes de más de dos semanas, llevemos a la persona, a que no quiere ir, obliguemos la... Porque si una persona se rompe un brazo, si tiene un problema de apendicitis, usted lo obliga a ir al médico, quiera o no quiera. Si tiene una herida, usted lo obliga a ir al médico, aunque la persona esté diciendo yo no, yo estoy bien. Precisamente como la alteración es de tipo emocional, eso le impide muchas veces pensar de manera clara, además de los prejuicios. Excelente. Mire, una cosa que a mí mi preocupación es que quizás eso, lo que usted dijo último, respecto a la disposición que tenga esa persona depresiva a ir a ser examinada, por lo menos, por un familiar o un amigo. ¿Cómo enfrentar eso? Porque dentro de la misma depresión tienden a ser un poco fuerte. Pues mira, ahí el asunto está. Si los síntomas son ya muy graves, que por ejemplo la persona no está comiendo y demás, incluso la consejería para decir que es necesario sedarlo, y de eso hay equipos acá en San Francisco, por ejemplo, el doctor compre en la clínica Serenidad, tiene su equipo de que si es necesario ir a recoger a esa persona con sedación, se hace. Por otra parte, utilizar un poquito la presión, ¿no? Bueno, por ejemplo, si es mi hijo. Que tome su responsabilidad. Exacto. Por el otro lado, si es mi hijo, yo soy la mamá, por ejemplo, mira, yo soy tu mamá, y la condición para tú seguir en esta casa es que tú vas a ir. Ah, si el psicólogo dice que no hay problema contigo, pues chévere, no hay problema. Si tú crees que no hay problema, pues ve y que él me lo diga a mí. Sí, hay que ejercer presión. Yo no puedo decir solamente, ay, es que no quiso ir y qué puedo hacer. No, porque usted tiene que estar consciente que esta persona probablemente no tiene en este momento la capacidad para razonar bien qué es lo que le está ocurriendo. Además, muchas veces por el prejuicio social es difícil aceptar la gente y decir, yo no estoy loca. No, esto no es cuestión de loco. Una alteración bioquímica le puede ocurrir a cualquiera, más somos seres humanos, y más en este momento de pandemia, atravesando una situación muy difícil porque esto nadie lo esperaba. Así que el llamado, Francis, es presionemos. Presionemos para que nuestros familiares reciban la ayuda que necesitan porque después todo se va complicando y podemos llegar hasta el determinado más fuerte y luego que necesitarse la vida. Bien, gracias, doctora, por su tema. Estuvo la doctora Andrea Manjarrés con nosotros, que ya está aquí en el país y está brindando su servicio en el materno infantil y en los lugares que ella ha mencionado. Ah, muy bien. Porque la depresión, sin darnos cuenta, diría que es una afección sigilosa como ladrón en la noche y no nos damos cuenta que lo que nos está pasando es depresivo. Pues muchas gracias, doctora. Vamos a una pausa y usted no se mueva porque hay más contenido en este su programa de mañana.